Las han probado todos, pero yo creo que seguro que el que las ha probado alguna vez, Eduardo, es Rubén Pardo. Rubén Pardo, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchas felicidades por ese campeonato. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Que desde luego no habrá sido fácil conseguirlo y nos hiciste sufrir mucho al final ayer, pero bueno, mereció la pena, ¿no Rubén? Sí, sí, yo creo que sí, sufrimos todos desde que nos metieron el primer gol, la República Checa, sufrimos bastante, pero bueno, sufrimos racional bastante bien y conseguimos el triunfo. Estamos hablando, Rubén, en Plató, de la denominación de origen de las peras de Rincón de Soto. ¿Algo tendrá que tener Rincón de Soto para que haya dado un jugador como tú, un jugador como Llorente y sea cantera de tamaños futbolistas? Sí, sí, yo creo que son las peras, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿cómo vivisteis ayer la final, Rubén? Pues la verdad que desde horas antes ya he estado con muchas ganas de que llegara el momento porque es un partido que lo vas a jugar pocas veces porque es una final del europeo y tenía muchas ganas ya de que llegara y estaba muy motivado. Pero bueno, empezamos un poquito flojillos, no sé si por los nervios porque era una final o no sé por qué. Pero luego, según pasaban los minutos, cogimos el mando del partido y lo llevamos bien y así nos fue, hemos sido campeones. Campeones que lo hemos celebrado todos porque desde luego España está imparable, Rubén. ¿Ganamos en todas las categorías? Sí, 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 está claro. Desde la absoluta que ganó el europeo, ganó luego el mundial, luego la sub-21 ganó, luego ganó nosotros, la sub-17 femenina ganó también antes de ayer. No es uno para Dios, creo. Es bueno para todos nosotros. ¿Cómo ha sido esta celebración posterior? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido la celebración posterior? Creo que habéis tenido una comida esta tarde, ¿no? Con la federación. Sí, sí, hemos, ayer tuvimos la cena de campeones, fuimos luego a dar una vuelta por Rumanía y para las 6 de la mañana hemos salido para Madrid y hemos ido a dejar la copa al museo de la selección española, luego una comida para despedirnos y ahora ya de vuelta, que estoy volviendo ya a mi pueblo ahora. Bueno, supongo que con muchas ganas, ¿no? De reencontrarte con tu familia y con tus vecinos de Rincón de Soto. Tengo ya muchísimas, después de un mes que ni voy a estar en Rincón ya tengo muchas ganas y me han dado dos días de fiesta y a aprovecharla al máximo y nada, y luego a trabajar para la Real Sociedad, que voy el viernes con ellos. Para la Real Sociedad, ¿crees que tienes hueco en el de primera después de esta hazaña que habéis hecho? Pues hueco, 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 es muy difícil jugar en primera división, pero bueno, yo el viernes marcho a Roma con ellos, intentaré hacerme un hueco y convencer al entrenador y luego si me da la oportunidad, pues intentaré responderme lo mejor que pueda. ¿Cuál fue el mejor momento del partido? ¿El tercer gol o cuál? El tercer gol fue un subidón porque después de lo que habíamos sufrido y ellos sabíamos que la ocasión íbamos a tener para marcar el tercero y así fue, la tuvimos, marcamos y yo me tiré al suelo de alegría y de emoción y la verdad que ese fue el momento mejor del partido. El buen momento es duro, Rubén, sobre todo cuando íbamos perdiendo. Sí, 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 la verdad que sí, porque ellos defendían muy bien y a la contra salían muy bien y a veces nos hacía mucho peligro y así fue un gol, el primer gol, que un fallo en el mediocampo, salieron ellos y nos metieron en el gol y ahí nos vinimos cinco minutos abajo, pero supimos reaccionar como buen equipo que somos y no somos un grupo desde que el día 4 de julio que íbamos allá concentrados, hemos hecho una piña y la verdad es que supimos reaccionar bastante bien. ¿En algún momento, Rubén, pensasteis en los penaltis? Yo cuando metimos el segundo, faltaba poco tiempo, pero sabíamos que otra ocasión íbamos a tener y la tuvimos y Paco no perdona, Paco Alcácer y ya no pensé en penaltis, teníamos que pensar en ganar el partido y así fue. Pues Rubén, estoy con tu vecino, con Eduardo Pérez, que es el presidente de la Administración de Origen Protegida de Pedras del Rincón de Soto. Eduardo, no sé si quiere felicitar, aprovechar en directo y felicitar. Rubén, nada, felicidades, que la verdad es que fue un partido muy emocionante y no pensábamos que ya, cuando iba por el minuto 70, pensábamos que ya no había forma, ¿no? Pero bueno, pues lo conseguiste, lo conseguiste, estamos todos muy contentos. Muchas gracias por todo. Bueno, Rubén, pues nada, disfruta muchísimo con tu familia, con tus amigos y con todos los vecinos de Rincón de Soto y enhorabuena y gracias por darle a España una alegría deportiva más. Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo, adiós. Adiós. Adiós.